¿Qué significan para vos? ¿Qué importancia tiene esta copa para ustedes, teniendo en cuenta que la ganaron el último año? Muchísimo, creo que todo lo que pueda River tenemos que ganar, de local, de visitante, toda la copa que estemos en vigencia tenemos que tratar de pelearla porque la camiseta demanda, así que nada, esperemos llegar lo más lejos posible. ¿A toda esta gente que vino, qué se le puede decir? Nada, agradecerle por el apoyo, no tanto como lo trae en Salta, la verdad que la muestra de cariño que nos transmite se hace notar y para eso le devolvemos dentro de la cancha lo mejor posible.